Por ser una zona extrema, la provincia de Palena requiere el mismo trato que se le ha dado a la provincia de Chiloé en materia de resguardo sanitario. Así lo indicó el diputado Alejandro Bernales, quien agregó que no se puede permitir que se produzcan contagios en las comunas de esa apartada zona. No podemos permitir que el coronavirus llegue con fuerza a Hualegüé, a Futaleufú, a Palena o a Chaitén, porque son ciudades donde sus sistemas de salud son muchísimo más precarios que el resto de la región. Hoy día los vecinos nos contactan y nos dicen que están asustados en el caso de llegar a enfermarse y requerir mayor atención. ¿Por qué? Porque tendrían que ser trasladados, por ejemplo, a Puerto Montt, lo que son horas y horas de viaje. Recordó el parlamentario que un alto porcentaje de la población en la provincia de Palena prefiere ir a la República Argentina por atención en salud porque les queda más cerca. Sin embargo, ahora las fronteras están cerradas y por ende se requiere mayor y mejor atención para la comunidad. Por otro lado, nos preocupa la alta tasa de adultos mayores que viven en estos territorios. Por lo tanto, hay que poner un cuidado extra en la provincia de Palena. Y por último, y no menor, es el personal de salud que trabaja en cada una de estas comunas. Son personas que, por una vocación, por servicio público, han decidido trabajar en estas zonas extremas. Y estos equipos médicos son bastante pequeños y reducidos. Por lo tanto, si se llegasen a enfermar, no tendríamos con qué reemplazarlos o bienes que hacer desde ya, desde ya, los llamados a quienes podrían ir a reforzar los servicios de salud en esos lugares. Bernal les hizo un llamado al Ejecutivo para que aplique cordones sanitarios en la provincia de Palena y empezar ahora el resguardo para la salud de la gente. Gracias.